Entre los almendras lejos es el morena, dame la mano, dame la mamá, dame la flor, dame la mano, divino amor, que yo rondaré el primero, ronda que rondaré yo. Pues las marzas es un canto petitorio en forma de copla en las que se canta el día 28 de febrero o los primeros días de marzo en las cuales los mozos del pueblo iban casa por casa dando la bienvenida a la primavera. Significaba salía del invierno, de los crudos meses de invierno y empezaba la primavera. Pues las marzas comienzan pidiendo permiso al alcalde, al cura y al maestro de la villa, al maestro del pueblo. Una vez que los concedían el permiso, se iban casa por casa a hacer el canto. Después, cuando llegaban a las casas, pedían permiso al cabeza de familia, que normalmente se encontraba en casa, y comenzaban a cantar las marzas. Cuando pedían permiso, les ofrecían cantar, rezar o marcharse. Si les ofrecían cantar y se decían que cantaran, pues se cantaban las marzas propiamente dichas. Y si se quería alargar la estancia en esa casa, ya porque el dago había sido espléndido, o porque había alguna muchacha casadera en la casa que algún mozo de la ronda pretendía, pues se alargaban la estancia cantando los sacramentos, cantando mandamientos o cantando las obras de misericordia. Una vez que se marchaban, si el dago había sido bueno, normalmente cantaban las coplas de agradecimiento, que era una forma de darle las gracias en forma de copla. Si en la casa había habido un familiar recientemente fallecido o que estaba muy enfermo, normalmente lo que le mandaban era rezar. Rezaban un Padre Nuestro, o una de María, o lo que la persona de la casa quisiera. Y en la otra ocasión, pues si se marchaban, pues se marchaban sin más. El posible origen más aceptado puede guardar relación con el nuevo año romano, con el comienzo del nuevo año romano, que era el Calendas Martiae, en el que hacían como ahora. Con maveraban el comienzo del año, con la primavera, en el cual festejaban el volver a vivirla, el volver a brotar los campos, el volver a resurgir de la naturaleza, y eso lo festejaban de esa manera, también con cantos. A tu puerta está moreña, los mozucos de este pueblo, que era la pena pedir Marta.